¿Qué tal? Aquí también. Ustedes han fijado, por ejemplo, que a veces en geografía en ciencias sociales han visto, por ejemplo, cuando hacen un corte transversal de una montaña y que la parte más baja es de un color, y en la medida que va subiendo se va mirando. Nosotros vamos a trabajar con algo parecido. También es como cuando uno cumple la tele con una pelotina. O por ejemplo, que la actividad que vamos a hacer hoy día se llama silueta marina. En pareja. Eso se lo voy a explicar después. Pero lo importante es que esto que estamos aprendiendo ahora nos va a servir porque vamos a trabajar con la idea de los tonos a partir de la profundidad del mar. El acto educativo hoy día era que cada niño tenía cuadrados de papel lustre del mismo tamaño y la idea era que ellos formaran un triángulo doblándolos y que el color quedara adentro. Cosa que después los pegaran en su bitácora y cuando pusieran el pegamento el color quedara adentro, digamos, y no se perdiera. Y lo que yo tomé en relación a esta actividad era la idea de la abstracción que me di cuenta el año pasado cuando hicimos las maderitas que a los niños les costaba mucho construir sin pensar en algo que fuera figurativo y que fuera concreto, como una casa, un edificio, un tanque, distintas cosas. El acto educativo lo propuso estábamos conversando sobre la actividad porque había varias dudas con respecto a la actividad sobre cómo se iba a hacer porque había varias libertades. Entonces... La Rocío propuso que el acto educativo podía tratarse de unir, como íbamos a unir después, unir líneas, que cada hoja tuviera una línea y que después todas las hojas estuvieran unidas y formaran una forma. Y a mí se me ocurrió decirles eso pero que empezaran y terminaran en la hoja, usaran el inicio en un extremo y al final pero lo que pasara al medio lo decidieron ellos. Un margen en el que ellos pudieron hacer lo que quisieron en ese intermedio pero quizás no se iba a relacionar tan bien con lo de los sí. Creo que el Javier que es el que había decidido la actividad o la había ideado la actividad él prefería que desde el acto educativo empezara la actividad como una continuación. pero entonces quizás eso de hacer cualquier cosa, cualquier dibujo grueso no iba a tener tanto que ver iba a tener más que ver con dibujar que con conectar cosas. Quise encontrar ciertos aspectos que para los niños son identificatorios como por ejemplo los bustos personales y hacerlos ver a sus pares como mediante la presentación de cada uno. Diciendo yo, Javier y enumerando tres conceptos en torno a tres temas de la vida como una actividad, mi actividad preferida un objeto, una cosa preferida y por último un evento del año que me guste mucho y eso daba tema para conversación después para sacar como un perfil de lo que les gusta a los niños a manera de autobiografía. la manera de poder hacer un procedimiento más directo al acto de imprimir. Entonces, lo que fuimos haciendo es imprimir relieve. La verdad es que esto, por ejemplo que estoy haciendo ahora no es como tal cual se los presenté sino que era de acuerdo a la textura de una superficie. Por ejemplo, como queda impresa el relieve de una superficie sobre un papel es para mí era para mí un acto educativo para comenzar a decirles partimos imprimiendo la actividad de hoy día se trata de imprimir solamente que eso lo vamos a hacer con otro procedimiento después en la serigrafía. ¡Para mí! ¡Lo hiciste! ¡Mam! Me voy a tomar agua a bañarse ¡Mam! ¡Mam! ¡Ya apenas hace poco de tiempo! ¡No! 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 ¡Ya pate todo y no lo ganes! ¡Voy! ¡Ya! ¿Quién puede ir a ver mi compañero lo que vamos a hacer? ¡Ya! ¡Voy! 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 ¡Voy!